De la nueve 1, 8, 7, de la nueve presente Abro yo las puertas a la mente inconsciente Demostrando destilo, sureño, intranquilo Mira lo que ha sucedido, pa' mi gente Sumo y sigo, pues yo digo No me juzgo real de la calle Te bailo tus orejas, yo no entro en detalle Aunque estalle, la bomba del estilo más sonoro Novena conectada, representa el tesoro mental Verbal, auténtico, real De la nueve a tus oídos, el sonido que es fatal Como arma, el dominio Del noveno sentido y de todo el ritual Retiento que mi comportamiento es violento Busco una salida, en mi vida no encuentro Salí de la miseria, eso es lo que intento Sin olvidar, ni mi raza, ni de donde vengo Lo que tengo, todo lo mantengo en hermandad 1, 8, 7, representa la maldad De la nueve, llueve en el sur, te mojas y te mueves Te quedas congelado como una bola de nieve Pues tú no tienes lo que tengo yo Sabiduría en el micrófono Soy el maestro, te guío a la luz Controlando el lado norte de la zona sur Y otra vez, el número de la bestia al revés Que fómano de mente solo sabe lo que es Como la ves, mírame, mi alma se acelera Domino esta zona de cualquier manera Yo como quiera, estilo donde nadie se lo espera Todo es auténtico, real, en esta era subterráneo Tengo yo mi cráneo, mi rumbo Controlo el lado sur del tercer mundo En la nueve, nueve lechas tiene Viene como todo lo que mantiene Y nos atiene a lo grande y viene Y yo lo hago que suene Todo lo que yo digo a los botes detiene En la nueve, nueve lechas tiene Viene como todo lo que mantiene Y nos atiene a lo grande y viene Y yo lo hago que suene Todo lo que yo digo a los botes detiene Mantiene, fuera de mi destino Mi cláctica, el estilo subreño Intranquilo, el cual yo elijo A tiempo y exijo Que todo el que lo siga no sea como el elástico El estilo de la nueve es real y no fantástico Y todo el que lo aplica es de verdad y no de plástico Es básico, es chicto, de actuar y de modo Pero antes nada yo no busco el acomodo Ni belleza, ni riqueza Pues yo no tengo nada que ver con esa Todo aquello que destruya nuestra fortaleza Y a pañeros logrado, a mi cano le interesa Y mi rima no ataca jamás, nunca por la espalda Porque de la nueve te dice la cosa en la cara Aunque esto te deje frío Como la nieve blanca, siempre habrá gente de la raza latina Vienen arriba ajustando panas, donando las manos Todo mi hermano, todo mi sur está vinando al compás del hipcomano No confundas con tiranos, medallos de mucara que no compramos Porque en el sur, oye tú, a sus reyes detronamos La casa de salvados, a los juguetes los tiramos Luego los abratamos y a la basura los sellamos A los que son de cartón los rajamos, no paramos Somos de la nueve, nosotros sonamos de la nueve Nueve les atiene, vienen como todos los que mantienen Y nos atiene, a los grandes vienen, y yo lo hago que suene Todo lo que yo digo, a los botes detienen En la nueve, nueve les atiene, vienen como todos los que mantienen Y nos atiene, a los grandes vienen, y yo lo hago que suene Todo lo que yo digo, a los botes detienen En la nueve